Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo configurar el dispositivo para que se apague cuando esté demasiado cerca de nuestra vista. Esto es una nueva actualización del dispositivo móvil iPhone o iPad para que nos avise el dispositivo de cuando lo tenemos demasiado cerca de nuestra vista, ya que nos puede estar dañando nuestros ojos. Bien, para ello es necesario saber que no todos los países tienen disponible esta actualización. Para ello lo que haremos será irnos a ajustes, irnos a general y primero de todo deberemos actualizar al último software disponible. Una vez ya lo tengamos actualizado nos iremos al apartado de tiempo de uso. Y aquí ya nos va a aparecer justo debajo de tiempo de inactividad el menú de apagar el dispositivo cuando esté demasiado cerca. Lo activaremos y cuando nos pongamos el móvil muy cerca de nuestros ojos se va a parar y nos va a avisar de que lo tenemos demasiado cerca. De este modo podemos proteger la vista, por ejemplo, de nuestros hijos. Hasta luego, gracias.